¡Hola Gamers! Esto es 20 trucos para 20 juegos y esta es la sección donde veremos ahora sí que los trucos más chidos para sacarle el máximo jugo a nuestra nueva y flamante consola, la Super Nintendo Mini o la SNES Classic Edition. Aquí vamos a ver estos trucos que realmente muchos son técnicas y otros van a ser glitches y ahora sí que algunos de testers también para ahora sí que divertirnos más con estas entregas. Cabe mencionar que son 20 juegos excelentes y que ahora sí que esto solamente es un incentivo para divertirnos más y que no lo arrumbes por ahí. Y pues vamos a empezar con uno de los grandes, con el Super Contra 3 de Alien Wars y para este necesitamos llegar al tercer stage. Este tercer stage vamos a llegar más o menos como a la mitad después de vencer a uno de los minibuses por el cual vas subiendo por una pared. Vamos a enfrentarnos a una nave la cual lanza unos personajes que son como unos hombres alados y tiene así como una luz. Ahí vamos a hacer lo siguiente, nos metemos al juego. Previamente yo ya lo dejé cargado cerca de ahí, van a reconocer esta parte, es muy, ahora sí que muy sencillo el truco y les va a encantar. Es realmente sencillo. Vamos a llegar a la nave y vamos a fijar, tenemos que llegar con nuestra arma normal. Vamos a ir a buscar algo de cinta adhesiva o conseguirte algo pesado para que esté presionando el botón y lo vamos a dejar ahí durante más o menos el periodo de una media hora. Y esto hará que ganemos ahora sí que 29 vidas, ¿no? En este juego solamente puedes traer 30 vidas, así que ganaremos 29 vidas, nuestro marcador queda en por 29 y la vida cero, ¿no? Que es nuestra treintava vida y con esto podremos continuar el juego con 30 vidas para que nos sea más fácil. Si eres muy hardcore, pues déjale apretado tú solo al botón, si no, consíguete algún peso, algo que esté ahí, para que siga disparando y de esta manera hacer nuestras vidas sin problema, nos tenemos que mover, solamente tenemos que dejar ahí. Como puedes ver, empecé con 6 vidas, ahora tengo 7 y así sucesivamente se irán acumulando las vidas para que el juego no sea más y más sencillo, ¿no? Este es un, ahora sí que un truco medio tranza, pero ahora sí que vale la pena. No nos pueden tocar en esta área y para que te sea más fácil fijar la, ahora sí que el arma sin problema, puedes utilizar el botón R con el cual fijamos el arma y en cuanto corte la pantalla entramos, apuntamos hacia nuestra izquierda y luego volteamos y quedará en perfecto estado. Ya solamente es dejar apretado el botón, lo puedes dejar incluso contigo con algún peso que esté haciendo ahí y ganar todas estas vidas sin ningún problema. Obviamente no me voy a quedar aquí hasta hacer todas las vidas, en el juego no hay tiempo, pero pues en el video sí. Y ahora pues vámonos al siguiente juego. Vamos al mítico Donkey Kong Country. En este tenemos un truco que es magnífico también, es uno de esos trucos grandiosos. Y este, yo creo que este es de los mejores trucos para este juego, ¿no? Vamos a irnos al área, vamos a apretar Start hasta llegar a, ahora sí que donde comenzamos. A ver, vamos dándole, fíjate que tiene como que muchos letros para que te cheques las marcas y todo y te la peles, ¿eh? Nos vamos a ir a Erase Game y le vamos a apretar y va a empezar a flashear. Ahora que esté flasheando, vamos a meter la siguiente contraseña. Va a ser este B-A-R-R-A-L. Ahora la voy a meter, es... Ok, otra vez. B-A-R-R-A-L. Ahí vas a escuchar como el sonido de cuando haces una vida y ya nada más escogeremos, ahora sí que, uno de los archivos, un player o dos, como quieras. Y nos vamos a meter al primer mundo para que vean el efecto. Este en sí es un cheat tester, son pequeños trucos que meten los testers, como pueden ver. Comenzamos el juego con 50 vidas. Nada más, aquí nos metemos a la casita para tenerla 51 rápido. Y pues, 50 vidas de un jalón para comenzar el juego. Ahora sí que, a nadie le cae mal esta cantidad de vidas. Está excelente. Ahora sí que, no nos podemos quejar de este truco que realmente vale la pena por completo, ¿no? Qué gran truco. Mira, ahí se me fue otra vida. Y pues, vámonos al siguiente juego. El siguiente truco es para el legendario Mega Man X o Mega Man X. En este les voy a dar un password muy, muy, muy curioso. El cual les tiene dos formas de activarse y eso es lo que está muy chido. La primera forma es, en cuanto entremos, damos a Start. Este, comenzamos el juego. Vamos al área Password y vamos a meter el siguiente Password. Este es el 7. Es 7, 4, 3, 1. No, es 7. A ver, dame un segundo. Es 7, 4, 3. Muy bien. Aquí es 2, 2. Y este es 22, 4, 1. Este es el Password que vamos a meter. Ojo con algo. Puede ser que le saque de onda, pero cuando metemos el Password va a parecer que está erróneo. Le damos a Start y vamos a comenzar el juego automáticamente. Y como pueden ver, aparece nuestro personaje y tiene una sola raya de vida. Y realmente no lo podemos mover, ¿no? Esto es lo que hace este, es una especie de glitchesillo que no funciona. Y ahora lo vamos a hacer con este mismo Password, pero de la otra manera. Iniciamos el juego nuevamente. Y esta vez vamos a dejar que corra el demo del juego. Aquí le podemos dar Start hasta ahí, ¿no? Ahí dejamos que corra la demo del juego. No nos tenemos que esperar mucho ahora sí que para que corra el demo. Nada más un pedazo. Y damos Start para que inicie. Pero esperemos ahora sí que un poco a que comience la demo, ¿no? La demo que generalmente arranca con el de Armored Armadillo. Creo que es la primera demo que trae el Mega Man X. Ah, efectivamente. Ahí dejamos que corra un poquito. Y ya aquí damos Start. Luego nos vamos a Password. Y nuevamente vamos a meter el Password, ¿no? Que quedamos que era... 7, 4, 4, 3. 7, 7, 7, 7, 7, 4, 3. Muy bien. 2, 2. No importa cómo lo pongan. Lo que pasa es que así me lo sé yo y se me hace más fácil. Y aquí es 22, 41. Entonces queda así. 7, 4, 4, 3. 2, 2, 4, 1. 1, 2, 2, 1. Aquí damos a End. Start. Y esta vez arrancaremos el juego con el máximo de la vida. Y con todas las armas y los tanques de energía del juego. Y con cero vidas, ¿no? Ahora sí que esto es para testear las armas. Es lo que utilizaban para hacer el tester de las armas. Y pues podemos usar la que se nos antoje, ¿no? Podemos irnos ahora sí que cambiando las armas sin problema. Y jugar un rato de esta manera, ¿no? Encalando todas las armas. Inclusive está muy curioso porque puedes intentar pelear con Bile, con su robot. Y darle con todas las armas y ver que no se le puede ganar ni con glitch, ¿no? Está complicadísimo el muchacho. Y como pueden ver, pues ahí tenemos todas las armas, ¿no? Y pues ahora vámonos al siguiente juego. El siguiente juego será el mítico Street Fighter 2 Turbo. El cual es un juegazo de peleas. Y en este les haré un 2 por 1. Porque vamos a hacer dos trucos en este. Los cuales son geniales. Y es curioso porque estos trucos de Street Fighter son realmente el mismo truco. Pero se tienen que aplicar de dos maneras distintas con dos formas diferentes, ¿no? El primero es uno que se llama, ahora sí que... Es el truco para quitar poderes y técnicas especiales. Este truco hace que los personajes no puedan hacer ni a Duken, ni Shoryuken. Ni ningún tipo de, ahora sí que, arte especial, ¿no? Este se realiza cuando nos dé la pantalla con el logo de Capcom. Y es abajo, R, arriba, L y Y y B. Se escuchará un... Ahora sí que un sonido que nos indicará que el truco entró. Ahora nos metemos a el juego. Y les demostraré que, pues, no se pueden hacer poderes. Y como un extra, en este juego, para escoger los colores originales de los personajes, los escogeremos con Star. Y de esta forma saldrán los colores originales. Les voy a mostrar que, pues, ahora sí que ya no funcionan los ataques, ¿no? Los superataques. Ahí estoy marcando la patada de helicóptero. No se puede. No hay a Dukens. No hay nada. Entonces, tendremos que vencer ahora sí que, solamente con nuestras técnicas especiales, ¿no? Sin ningún tipo de Shoryuken ni Aduken. Y creo que los personajes no pierden los... No, ellos, de hecho, siguen haciendo todo. Muy bien. Vamos al siguiente truco, que es aquí mismo. Nuevamente les recuerdo, vamos a hacer el mismo truco, pero esta vez va a ser en el segundo control. Conectaremos nuestro segundo mando. Y en el segundo mando tendremos que apretar la misma secuencia, la cual les repito, es abajo, R, arriba, L, Y y B. Pero esta vez lo haremos en cuanto desaparezca el logo de Capcom. Y ahora sí que entre a una especie como de presentación que tiene el juego. Entonces, vamos a darle. Igual van a escuchar el sonido de activación. Así que, vamos a darle. Aquí esperamos a que salga el logo de Capcom. Y justamente aquí. Listo. Y este truco, ahora, es el truco de Super Turbo. Generalmente nos deja poner 5 estrellas de Turbo. Y con este truco nos dejará poner el doble. Hasta 10 estrellas de Turbo. Lo cual es muchísimo, como pueden ver. Vamos a darle un cale para que lo chequen. 10 estrellas de Turbo. Hazme el favor. O sea, es muchísimo. A ver, Dalsy, si no me ponen una chinga. Y esto, como les dije, se tiene que hacer en el segundo control. Si vemos la velocidad. Fíjate que cuando era niño se me hacía más veloz. La verdad que así no está tan acá. La verdad que no se pone tan heavy. Y vamos a nuestro último juego. Para checar su truco. Esta vez será nuestro querido Castlevania 4. Super Castlevania 4. En el cual haremos un truco. Este es un truco para expertos. Este no es para todo público. Es un truco que la verdad es para los hardcore. No para cualquiera. Y tengo que decir que es de esos trucos legendarios. Porque este truco abrirá la modalidad del modo hard del juego. Y esto es bastante problemático. Pues los enemigos comienzan a aguantar muchísimo más. Y se vuelve, ahora sí que se pone en un estado complicadísimo. Y vamos a ver, entonces nos vamos a ir a la pantalla de Continue. Y en Password no vamos a poner nombre. Esto es muy importante. Vamos a Start nada más. Y nos dirigimos a esta área. Vamos a poner un corazón aquí. Un hacha por aquí. Aquí vamos a poner un agua bendita. Y en la segunda línea solamente vamos a poner un hacha y un corazón. Vamos a poner un hacha nuevamente en la tercera línea. Esa queda solitaria. Y abajo de esta vamos a poner un corazoncito. Y listo. Con esto entramos al hard mode. Damos a Start. Y como sabemos que estamos en hard mode. Es lo que se pregunta. Pues ahorita les voy a demostrar cómo. En el hard mode de este juego. Como les dije. Los personajes se aguantan más. Generalmente una calavera. Uno de estos enemigos. Lo matamos con un solo latigazo. De hecho aquí me tienen que dar el latigo fuerte. No me lo dio. Ah, aquí está. Y vamos a demostrarlo. Ahí hay una calavera. Un golpe. Dos golpes. Todos los enemigos ganan resistencia. Nada más enemigos como los murciélagos. Pues estos no. Pero de ahí en fuera. No inventes. Ah, mira. Se está por atrás. Vamos a darle también. Dos latigazos. Imagínate. Cómo se ponen los jefes. Imagínate. Se pone. Ahora sí que. Gana mucho el juego. Para darle una segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Las vueltas que quieras. La verdad es que es un juegazo. Y pues. Estos fueron. Los cinco trucos. Para cinco de los mejores juegos de la consola. Si les gustó el video. Y quieren una continuación de este. Con más trucos. Pues ahora sí que. Pónganlo en la caja de comentarios. Y espero les haya gustado. Nos veo el próximo video. Adiós.